Dale. Ella es tan cargosa, bienvenidos otra vez a MEGA98.3. Muchísimas gracias. Rodrigo, Tano ¿cómo andan? Muy bien. Tranquilo, tranquilo. Bueno, nos gusta siempre mostrar, aunque sea radio, la foto del momento de las bandas, de nuestra música, de nuestro rock y ella es tan cargosa, sigue con su fábrica de canciones del oeste bonaerense, ahora con una novedad ¿de qué se trata? Se trata del disco Polos, el nuevo disco, bueno grabado a comienzos de este año, febrero, entre febrero y abril y bueno ya listo para dentro de un mes estar en las calles. Polos, ¿se llama? Se llama Polos. ¿Qué Polos? Se le ocurrió nombre a Rodrigo. Es el nombre de una canción, es el nombre de una canción, estaba pensado en básicamente los polos ¿no? Está inspirada la canción Polos en una anécdota que me habían contado de músicos que viajaron a ver, a tocar y vieron una gran estrella, mega estrella, bueno extraordinario cantante que estaba medio fisurado y decíamos eso ¿no? Como que lo humano está antes que todo, más allá de tu cuenta bancaria o de tu estrellato, digamos que había un nivel de autodestrucción muy fuerte y hablábamos de eso ¿no? El primero está el agujero interno, las cuestiones que vienen del pasado y después bueno, después está la coyuntura, te puede ir mejor o peor pero nada, como las cuestiones humanas siempre están antes que otras cuestiones digamos. ¿Están en esos polos yendo y viniendo o se mantienen en un centro últimamente? Ustedes. No, vamos y venimos pero no, me parece que es el disco más equilibrado, tan equilibrado parece como el primero, hay un equilibrio. A pesar del nombre, mirá que interesante. Si, pero el nombre también está bueno, desligar la, digamos el nombre del disco no tiene nada que ver con lo que nos pasa, eso también está bueno, si, si, es una canción justamente que no está tan pensada en el ombligo de uno sino en ver otras cosas. Polos tiene ¿cuántas canciones? Tiene 12 canciones. Y decía yo lo de la fábrica justamente, de canciones, tiene que ver con ese camino que vienen recorriendo, hay algo que ustedes hayan notado que cambia. Si, si creo que disco a disco fuimos cambiando, este disco, bueno, ya el tema Polos me parece que es distinto a todo lo que habíamos hecho, en cuanto a arreglos y es un tema acústico muy despojado de acompañamiento, muy poco acompañamiento, cosas que no habíamos hecho, inclusive en mi caso, bueno, con pocos solos de guitarra, pero arreglado de común acuerdo. ¿Más minimalista el asunto? Si, desde la tapa incluso el arte va a ser más minimal todo. Si, la tapa también es muy distinta, de otro color también. Fue justo una pelea que tuvimos, pelea buena ¿no? en el sentido de, había como un pensamiento de romper con la marca de ella es tan cargosa, de no limitarnos a hacer siempre el mismo formato, ¿no? las dos guitarras, el solo de slide, la batería, el bajo, el teclado. Muchas acústicas tiene el disco también, muchísimas. De hecho Polos es una canción que era, tenía básicamente el mismo ritmo similar a lo que fue nuestra canción Pretensiones, era un tema, lo habíamos pensado más para un lado el soul y el productor Germán Villemer. Es un mérito de él, de llevarlo para otro lado. Lo llevó al lado Mark Knopfler, para el lado Syrenia, para el lado Bob Dylan de los últimos discos y fue para nosotros, fue al principio como siempre, una especie de perplejidad y decir a él te parece y después seguirlo y después decir bueno que era ya, estuvo buenísimo. Bueno que gesto del productor que es el productor de siempre de ustedes ¿no? Exactamente. De querer cambiar, porque hay una fórmula probada que lo lleva a sonar en la radio, lo lleva a tocar y a seguir y sin embargo romper un poco con eso. Si, queríamos, me parecía muy valiente de nuestra parte y también de la parte de él ¿no? de probar, de expandir digamos, tenemos un montón de posibilidades sonoras que en general, no sé por qué, por ahí en vivo si exploramos pero no en los discos ¿no? la parte acústica, la parte de tocar con un piano y que esté el piano y la voz nada más, algo que nos hacemos, nos animamos a hacer en vivo pero no lo animamos a hacer en discos y bueno, fuimos para ese lado, probamos otras cuestiones y me parece que el disco está buenísimo por eso. Algunos detalles más del disco, hay invitados, sede por ejemplo Manuel Moretti de Estelares en una de las canciones ¿algo más? Es una belleza la canción, no sé si suena bien que lo diga yo pero nos quedamos muy, el tema le quedó a él como un, me acuerdo cuando lo escuchamos por primera vez, como un saco a medida. Si, perfecto, ya sabíamos que era un tema para Moretti pero cuando vino Moretti y lo comprobamos. En una hora salió todo, una y redondo. Claro, cuando es así es así, cuando el saco va, me lo pruebo una vez y entra ¿no? Tremendo. Perfecto, tremendo, conmovedor y la verdad que fue uno de los momentos hermosos que pasamos, lo mismo que cuando vino Julián Kanepsky que es el violero Caramales y fue realmente una jornada que fue inolvidable verlo tocar la viola y meter, vino a tocar dos temas, tocó en siete, tocó también, aportó un montón de gente. Tocó en siete también porque le gustó. Claro, se quedó, se comprobó, tocó en dos, dos. Claro, los coristas, vino mi hermana Kotti, también vino por dos temas, cantan cinco, vino Manu Pineda que está tocando con nosotros, tecladista, compositor, me estoy olvidando de gente, Marcelo Muir, violero Diego Torres, los dos, Luis Cardoso, que son muy amigos, Marcelo dos violerosos, Marcelo Muir, Vecinos también. Maxi de Guasones, estuvo buenísimo, todo el aporte de los músicos, Cristian Borneo, Martín Pomares. Jamil también, Jamil, Salvador de Guasones. También, de Guasones. Bien, bueno, cargadito, viene el disco con muchas novedades, empieza un nuevo camino porque un nuevo hijo tiene la cargosa y, por supuesto, esta es la oportunidad de presentar la primera carta con la que salen, ¿no? Y es en Redondel, preguntarles por qué y que nos cuenten un poco de qué se trata la canción. La canción es un típico, creo que es una canción muy cargosa y creo que es una canción, es una música del Tano, muy bonita y es una foto quizás, es muy autobiográfica, pero me pareció que estaba buena porque creo que le pasa a todas parejas en el mundo, es una foto de pareja, de un momento donde las cosas vienen saliendo pésimas, pero vamos para adelante, es un poco, estamos en Redondel, no le encontramos la vuelta, pero acá estamos y vamos para adelante. Pero el círculo siempre nos devuelve ¿no? Volvemos. De pareja, pero podría ser también. De la vida. De la vida. Sí, de amigos y de cosas. Totalmente. Familia. De banda. Sí, de banda, de banda. Sí, sí, es un poco esa foto y nos gustaba, estaba bueno porque se iba a llamar de los dos, pero de los dos era más romanticón y el Tano sugirió en Redondel como título y la verdad que sí, es un tema también, a nosotros nos gusta mucho el sonido, no es que quisiéramos romper, solo por el hecho de romper, sino que nos encanta también el sonido Travelling Wilbur y ese sonido de violas acústicas, Tom Petty, digamos, nos encanta y creo que nos sale bien, entonces está buenísimo también jugar por ese lado y me parece que el tema va con todo. Queríamos invitar a ella es tan cargosa a dar este puntapié inicial de Polos, su nuevo disco, esto es solo el comienzo, por supuesto en Mega 98.3 siempre están presentes. ¿Qué les parece si escuchamos por primera vez en Redondel en Mega 98.3? Es un placer. Un placer, como siempre Mega adelantándose a todas las jugadas, acá estamos con en Redondel, ella está en Cargosa anticipando Polos.